Andale Chaputín Colorado, que se empiece la fiesta Grábale Pepe, grábale papacito Hoy no más, vamos a invitar a los amigos a Salón La Alegría Hoy es su 30 aniversario, ya está listo el pastelito Andale Bocho Hoy no más, ya llegan las cámaras de DCTV Ya sea con los otros, que baile Chaputín Colorado, que baile la Nicol Eh, 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 ya llegamos Todas las amigas descarriadas hasta León, Guanajuato Andale Pollo Eh, 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 grábale papá Ya llegamos, vamos a bailarla Todo mundo arriba Desde Salón La Alegría, su 30 aniversario Ya está listo el pastelito, Cholondrina Hoy no más Hoy no más Sabroso Ya llegamos Un saludo para toda la banda sonidera Para toda la Ignacia Morales Para el sonido Miami, Miami Junior El Pequeño Dilan Ya está con nosotros El Pequeño Dilan Ya está con nosotros Ya está bailando la Cholondrina Ya está bailando Cholondriquis Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Deja ese sabón Ándale Cholondrina Que vuelve la Cholondrina Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Deja ese sabón Ya llegamos Eh, 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 eh Estudio 7 Sonido Pirata Deja ese sabón Ándale Nicole Avientate la guitarrita Ahí va la guitarrita Un saludo en exclusiva Para Sarita África Asia Producción es el Bebón Y toda la familia Martínez Hoy no más Que llore el acordeón Esto apenas comienza Todo mundo arriba Ya llegaron las cámaras Del Gallo TV Ya está con nosotros Que llore el acordeón Que llore el acordeón Ahí va Ya llegó Mi Fercho Ya llegó mi santo compadre Para el cachorro El gordito y la bandita De San Antonio Abad Ya nos acompañan Hoy no más Ándale papá Eh, 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 eh ¡Uh! ¡Equen ese sabón! Ya llegamos Estudio 7 Y Sonido Pirata Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' acá República Sonidera TV El gato es la jana Para el zona y en la cama Para el zona y en la cama